Querimos mucho estar en comunicación, realmente son parte fundamental del trabajo mismo que le prestamos a los mexicaleses. Por eso yo he estado al tanto, pero repito, siendo absolutamente respetuoso de las cuestiones de orden legales, he estado hoy por hoy en tribunales y amparos decidiendose en una serie de circunstancias y seguiremos pues acatando finalmente lo que diga la ley, lo que diga la autoridad en el último estado. ¿Quién tiene la toma de nota, presidente? ¿Quién tiene la toma de nota? Bueno, hasta donde yo tengo entendido el día de hoy, no hay alguna persona que tenga la toma de nota, hasta donde estén informados, salvo que haya otra información diferente. ¿Quién reconoce? A quien tenga la toma de nota. Pues en este momento no hay toma de nota. ¿Quién toma decisiones ahí entonces, alcaldes, con ustedes? ¿Las negociaciones con ustedes del trabajo? Bueno, el día de hoy evidentemente estaremos en espera de quien tenga la toma de nota para empezar esas negociaciones. Cristian. ¿A la jubilación de la esposa del oficial mayor en Núñez? ¿Se habla que no cumplió ni siquiera con los 30 años y que además se le dio pues una pensión mayor a la que le decía? Sí, me quedé sin audio, bueno. Lo que yo tengo información es que cumplió 30 años y un poco más inclusive, para de 30 años y que está en la categoría que corresponde con juan. ¿Es un caso similar al de Sonia Carrillo, alcalde? Desconozco ese segmento. ¿Me estás mencionando?